Número 25 de Gran Bretaña, Yasmin Pinchen, Rarín Aden, de La Rú, por la Bretaña, con 25 en Pisa. Número 25 de Gran Bretaña, Yasmin Pinchen, Rarín Aden, de La Rú. Número 25 de Gran Bretaña, Yasmin Pinchen, Rarín Aden, de La Rú. Número 25 de Gran Bretaña, Yasmin Pinchen, Rarín Aden, de La Rú. Número 26 de Gran Bretaña, Yasmin Pinchen, Rarín Aden, de La Rú. ¡Gracias!